El trabajo en equipo, la pasan bien, estaban, les cuento a los que estaban ahí, estaban todos en la cocina disfrutando, la verdad que es muy lindo. Lo que pasa es que a veces nos convida, Cata. Es el centro de todos nosotros. Dije a veces y se dio vuelta como mirando. Acá estamos, con este libro, como decíamos, Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Qué combo este, ¿no? Y atraviesa tangencialmente todas nuestras vidas. Aristóteles decía, y creo que vamos a coincidir todos, Aristóteles decía que el hombre tiene muchos objetivos, pero el fin último es ser feliz. Todos, todos queremos estar bien. La palabra es muy pretenciosa, porque también si preguntás qué es la felicidad, todos te van a decir que no existe, que son momentos. ¿No está sobrevalorada también en algún punto? Yo creo que sí, quizás, probablemente lo primero que tenemos que hacer es homologar términos y decir que no es la felicidad. Porque en realidad sí existe en los términos de bienestar subjetivo percibido. Y a ver si me explico. La felicidad no es alegría, no es excitación, no es euforia, no es éxtasis. Uno puede pasar por todos esos estados sin ser feliz. Sin ser feliz, porque la alegría es una emoción. Y las emociones son expresiones experienciales básicas que biológicamente tienen rostro. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Esas seis variantes son vivencias que nosotros tenemos y que tienen rostro. Pongamos cara de alegría, los cuatro. Y todos los que nos ven, ven que es una cara de alegría. Porque es una comunicación transcultural. Porque es un... Incluso vos ponés cara de alegría sin haberla aprendido. Un ciego de nacimiento pone cara de alegría o de tristeza. Si siente alegría o tristeza y nunca vio ese rostro. Distinto, Coco, es cuando vos tenés lo que se llama biológicamente emoción secundaria o sentimiento. Un sentimiento al contrario de una emoción que se ve en el rostro es una vivencia experiencial que se prolonga en el tiempo, a veces toda la vida. Odio, culpa, vergüenza, orgullo, fe, esperanza, felicidad. Lo que no es felicidad es una emoción aguda. La felicidad es un bienestar subjetivo percibido. Pero de todos modos, si haces una encuesta y que nos digan si la felicidad existe, la gente va a decir que no. Ahora, si le preguntás a tus televidentes, si tuviste momentos o creés que podés generar momentos de paz, serenidad y calma. Porque estás con amigos, porque lees un libro, porque escuchás música, porque te sentís bien con tu pareja, porque estás cómodo, te van a decir sí. Eso es felicidad. Paz, serenidad y calma, que no es euforia ni excitación. Si eso lo tenemos espontáneamente, la respuesta es no. La alegría la tenemos espontáneamente. No hay quien no se ría, no hay quien no llore, no hay quien no tenga tristeza. Porque son emociones básicas necesarias. La felicidad, en general, como sensación sostenida, no es espontánea y la tenés que buscar. Hay gente más feliz que otra porque tiene la capacidad. Mi vieja, mi mamá, era más feliz espontáneamente por su temperamento, por su genética. Yo lo tuve que empezar a remar y la remo todos los días. Pero en esos términos, Coco, que vos decís qué cosa, o vos recién decías, Lucia, que pasa por ahí. Sí, estrés y sufrimiento está en rojo porque el sinónimo de la palabra estrés es sufrir. Cuando la pasás mal, podemos decir qué es estrés. Y usted podría decir biológicamente qué es estrés. Pero la verdad es que cuando la pasás mal, eso es estrés. Y lo contrario es el bienestar. Y si es subjetivo, personal, percibido y sostenido en el tiempo, sería lo más parecido a la felicidad. Ahora, Daniel, la palabra estrés, yo recuerdo que cuando eras chico, o sea, cuando ibas a casa, no existía. Era una palabra que no se usaba. ¿Estás mal o estás bien? Claro, estás mal o estás bien. Digo, es un término que se escucha ahora, pero es algo que lo hemos padecido desde siempre. No hay vida sin estrés. El estrés, es fuerte decirlo, el único lugar donde no hay estrés es la paz del cementerio. Bueno, mirá, si yo recibo en el hospital, nosotros trabajamos en el servicio de medicina del estrés de un hospital municipal, un hospital estatal en Buenos Aires, en San Isidro. Si nosotros recibiésemos un paciente con muy bajo estrés, muy bajo estrés, lo tendríamos que estresar para que sea feliz. Porque para sentirte bien tenés que tener un nivel de tensión adecuado a las circunstancias. Es la tensión justa de la cuerda de una guitarra para que la guitarra suene bien. Si la cuerda de la guitarra está muy poco tensa, no está afinada. Y si está muy tensa, está desafinada. Siempre digo que no tener la tensión suficiente para disfrutar es como un huevo frito sin sal. No hay huevo frito sin sal. El tema es el equilibrio, ¿no? Bueno, como todo en la vida, pero bueno, cuando el estrés pasa a como controlarte y no te permite hacer ninguna otra cosa o te termina enfermando. Ese, Lucía, es el puntito que tenés que detectar vos y cuyo punto personal tuyo o el de los tuyos, el que nos ven, yo no conozco. Pero el punto en el cual de estar bien a estar sostenidamente mal. Sostenidamente mal es que lo que estás trabajando todos los días, todos acá estamos trabajando. Ahora, si él, el camarama que está ahí, le empieza a pesar estar con la cámara, le pesa, le pesa, le pesa, le pesa, le pesa, y es continuo eso. Eso que hace siempre es una mochila que empieza a ser más pesada que hasta el día de ayer. Si eso se hace sostenido en el tiempo, estás sufriendo. Y si sufre, es estrés. Cuando pasa a ser de un modo a otro, lo tenés que registrar vos. Y tu vida empieza a ser disruptiva. Es decir, todos tenemos un nivel de estrés. Cuando no sos feliz, ese nivel está por encima de lo normal y algo tenés que hacer para encauzarlo. No sé si me explico. Sí, tal cual. No se es feliz espontáneamente. Ustedes están haciendo un programa con humor y a la mañana. ¿Y por qué están haciendo este programa y por qué se reían en el medio? Porque le ponen pila. Es cierto que hay un ambiente cordial. En todos lados se cuecen habas, habrá cosas que no conozco. Pero yo los vi recién y le pusieron pila. ¿Sí o no? Yo vi que se rieron. Están trabajando, pero la pasaron bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué le pusiste? Ganas. Ganas. Bueno, por ahí pasa el tema. El tema es cómo hago yo, porque no se es feliz espontáneamente. La vida es dolorosa. Yo ahí pongo una frase que cuando se la llevé a los editores, los editores saben más que el escritor, porque te dicen, mira, el título así, esta letra. Yo puse una frase, que son dos renglones en toda una hoja. Pero esa frase no es mía, esa frase es de Siddhartha Gautama, el Buda. Y esa frase dice, el dolor es inevitable, coma, el sufrimiento es optativo. Es un gol de media cancha, porque el dolor es inevitable implica que la vida tiene dolor, porque se te muere alguien, porque te separás, porque perdés dinero, porque tenés un problema existencial, porque te traicionan, el dolor, porque te golpeás con un martillo. El dolor es inevitable. Y además, ¿qué haces vos con eso? Coma. El sufrimiento es optativo. Ahí te está diciendo, guarda el hilo. Sí. ¿Cuánto querés sufrir por esto? Que vos tenés algo que ver en tu destino. Es decir, vos, es cierto que es embromado lo que estás viviendo, pero ¿qué vas a hacer vos con esto? ¿Cuál es tu albedrío para llevarla mejor? ¿Puedo hacer eso lo mismo que recién hicieron acá, de ponerle pila y sacarla para adelante? Bueno, eso tratamos de hacer nosotros en el Servicio de Medicina del Estrés. Y somos médicos. Por supuesto que te puedo hablar de cosas raras, de nombres raros, pero en el fondo no es más de lo que estoy diciendo. Tal cual. Vos sabés que yo digo, una frase que no me acuerdo de dónde la escuché, que el cuento del lobo y la caperucita todos lo sabemos, lo conocemos. El tema es cómo lo contás. Acá la noticia, lo que pasa en el día, es una. Pero es cómo la contás. Si yo te digo, bueno, el lobo iba por el bosque, se encontró con... Ahora, si le empezás a poner eso que le ponemos nosotros, las ganas, la fuerza, la alegría, creo que eso se contagia. Mirá, hoy a la noche presentamos este libro en, déjame que me acuerde, en el World Trade Center, creo que en la Torre 2 a las 19.30. Al que quiera ir, que vaya antes. Pero ya le digo algo a los que vayan. Que es la peor forma de invitar. No les voy a decir nada nuevo. Sobre el final de la charla les voy a preguntar si dije algo nuevo. Y van a decir que no. El tema es cómo y qué hago yo con eso. Por ejemplo, suponete que yo esté acá, tengo la especialidad en clínica y en cardiología, que empecemos a hablar de nutrición. ¿Vos creés con la mano en el corazón que te voy a decir de nutrición en un programa de tele? No en un congreso, pero en un programa de tele. ¿Te voy a decir algo que vos no sepas? Es muy probable. Yo agarro un multiple choice y te digo, ¿qué engorda más? ¿Este fast food o una manzana? ¿Vos qué ponés? ¿A o B? A. Todos los que están ahí saben, hacen bien el choice. La pregunta es, ¿cómo llevo eso a todos los días? Ese es el secretito de darle una vuelta de tuerca a la herramienta. Aparte de que hay otras cosas. Ahora, pero ¿es una elección diaria? Es un laburo diario, como recién se estaban riendo. Si todos lo pueden hacer o hay personas que realmente están predispuestas a que realmente no pueden con eso. Todos pueden hacer algo, porque todos juegan al fútbol. Alguno mejor, otro peor. De que seas Messi es otra historia. De que seas el Dalai Lama y puedas meditar 10 horas es otra historia. Pero yo medito todos los días, cortito, dos, tres minutos. Ahora, que vos digas el fast food, evidente. Y yo como, te digo, los huevos fritos, papas fritas, me encantan y le doy. Y le doy irrazonablemente y uso sal con potasio, porque es más o menos parecida y no tiene sodio, digamos. Pero un fast food. Fast food, lo primero que cualquiera va a decir, y mirá, esto tiene grasa, esto tiene... Bueno, por eso es rico. Pero el fast es velocidad. Fast es del inglés rápido. Comer rápido te hace mal. Pero aparte no compartís el momento presente. Entonces ahí empieza la filosofía de lo que vos hacés con la alimentación o cualquier cosa de tu vida. Que es vivir el momento presente. Si vos prendés la tele y ves este programa y te dice alguien, mirá, la vida solamente existe en el momento presente. El pasado ya pasó y el futuro no llegó. La verdad es que lo sabemos todos. Estaría diciendo eso y no habría novedad. El tema es que hago yo con eso. Es tan cierto que lo único que hay es el momento presente que no hay emoción del pasado que no la puedas... Que toda emoción del pasado se vive en presente. Vos no estás triste en el pasado. Ni melancólico en el pasado. Porque el pasado no lo tenés presente. Tampoco el futuro, porque no lo tenés presente. Si yo te digo... Hagamos un experimento. Yo voy a decir algo que sé que ninguno de los que están acá ni en casa, y no es que sea mago, pero ninguno de los que están acá y en casa están pensando en lo que yo ahora voy a decir. Nadie, tendría que ser casualidad, que esté pensando en la casa de su abuela. Excepto cuando dije la casa de tu abuela. Ahí vos te acordaste. Vos lo tenías en la memoria. ¿Por qué? Porque no podés tener al tiempo presente dos cosas al mismo tiempo. O en este momento, estás en este programa, conduciendo este programa, o estás en otro lado. Pero nunca se está en dos lados al mismo tiempo. Porque por complejo que sea el bocho o la cabeza, todo trabaja en unidad de tiempo y en tiempo presente. Cuando empezás a conocer los mecanismos, empezás a direccionarte mejor y conocer las maquinarias de cómo funcionás vos. No sé si más o menos me explico. Y eso tiene que ver con el manejo del estrés, con la búsqueda del bienestar. No la felicidad como una utopía. Pongo una palabra muy grande, la felicidad. Pero está puesta ahí provocativamente. Nos quedaríamos horas, ¿eh? Los podemos encontrar ya en todas las librerías de acá. Sí, pero de los que vayan esta noche, que están todos invitados, no les voy a decir nada nuevo. Perfecto. El tema es qué vas a hacer con lo que ya sabés. Porque no hay novedad. Porque nuestros padres, las personas sabias, saben más que nosotros. Entre otras cosas porque pasó el tiempo. Vivieron y sufrieron. ¿Qué es la experiencia? El fruto de los errores cometidos. Para cometer menos errores en el futuro, hay que vivir. Hay que vivir. Daniel, placeré enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Vamos a la pausa.